He escondido códigos de pavos a lo largo del vídeo Bueno, ya que me han dado dos, mira Voy a usar esto como doble PAM, eh Atentos porque tengo que hacer 100% de precisión Tengo un tío enfrente Pimpa, y... Pimpa, eliminado Básicamente eso es un poco lo que... Lo que significa usar la doble PAM, ¿no? Del 2022 Esta es la doble PAM que tenemos Voy a ir a por él porque se está escondiendo de una forma un poco... Un poco... Uy, un poco sucia Esto no me está gustando, eh De hecho, voy a tener que aplicarte un 100% de precisión en la cabeza Pero si no vienes, igual a tu novio... ¡Madre de Dios santísimo! Es que eso es lo que pasa Cuando te escondes de monje